¡Hola, falobas y falobas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a enseñar cómo me maquillo todos los días y cuando me despierto. ¿Vale? Y lo siento porque esto está desordenado ahí. No sé, porque nos acabamos de despertar a las 12 de la tarde, porque ya el coronavirus nos deja locos. Entonces, ¡vamos allá! Comienzo con la base, que es esta. ¿La veis? Vale. Y la voy a colocar aquí. Ya no tengo caso. Ya no tengo caso, ¿sabéis? ¿Sabes el problema? La voy a poner en el video. 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 Claro. Yo no hablo todos los días con alguien, ¿vale? Chicos. Y te la pasas por todo. Hasta que me la paso por la sojera. Por la sojera. Me lo coloco en el video. Ojalá. Perdón si estoy despegnada porque es que me acabo de levantar. No sé por qué en los últimos lugares que me pasó esto. O sea, la base se queda blanco. No sé. Se queda blanco. ¿Veis? Estos ojos de dormida no me gustan nada, ¿eh? O sea, nada, nada. Para nada. Ya me he pasado toda la base. Anda. Aunque todos los días me paso más. Pero hoy, como estoy aquí con vosotros, no. Porque no quiero que tarde este video me guste. Vale. Ahora el coloreche. La parte que más me gusta. Ya siempre cojo esta. Así que voy a cogerla hoy también. Perdón, brocha. No sé por qué estoy hablando con la brocha, ¿sabes? Yo, a mí me gusta pasarme esto. Y me gusta pasarme mucho porque... Porque así se queda como más brillante. Ope, están viendo la tele. Bajar el volumen, por favor, que estoy haciendo un video. ¿Eso cuál? Ya volvemos. Lo siento, chicos. Es que mis padres están viendo la tele. Porque, claro, nos acabamos de despertar. Y quieren ver las noticias. O sea... Me quedo facha. O sea, me quedo como... ¿Sabes, Daniela Gou? Bueno, ella se pasa un montón de colorete. Y yo siempre la he querido conocer. Y te pongo unos besitos. Porque si ve este video, yo siempre la voy a querer conocer. Y a Daniela, de Lady Pekka, a los de Cueves y Hacks, a todos los youtubers. Famosos. Ojalá conociese. A ver, voy a mencionarlos, ¿vale? Uno se llama The Crazy Hacks. Lady Pekka, actoría de diversión. Daniela Gou. Las doble twin. Quiero conocer a Martina. De la diversión de Martina. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ope... ¿Las ideas de Arantxa? Bueno, quiero conocer a Arantxa. Solo voy a decir el nombre. A Ari. Quiero conocer también al Rubi. Quiero conocer a... Bueno, ya tengo una youtuber que ya es muy conocida. Yo ya sé quién es. Y una youtuber es mi prima. Ya se llama Ana. Y otra youtuber es mi amiga. Que se llama Si. El mundo de Silvia. Y después de este video ir a su canal. A ver todos sus videos que están muy chulis. Y suscribiros. Chicos, llevo muy... Llevo hablando todo el tiempo. Y ni siquiera he terminado de maquillarme. ¡Ah! Ya. Por fin, ¿no? Voy a decir. ¡Por fin! ¡Reventa! Ahora me voy a peinar las cejas. Hablando de peinar las cejas. Luego de este video me voy a peinar los ojos. Vale. Chicos, lo siento si estoy muy callado. Sigamos a los 100.000 likes. Os prometo que voy a hacer un directo. Os lo prometo. Mira. Os lo he prometido. Hace así. Que no se me va esto. Vale. Pero antes de todo. Os voy a enseñar. Bueno. No voy a poder tanto. Pero voy a enseñar. Lo que tengo aquí. ¿A qué me da pereza? Vale. Aquí es la parte de los pintauñas. Aquí es un vasito que es muy coqui. Que lo ha hecho mi hermano. Y que he colocado las brochas. Aquí todos los ratones que tengo. Este es transparente. Ojalá tuviese aquí una cosa. Este es morado. Resulta muy bonito. Pero. Que no sube. Enfoca. 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 Bueno. Que no enfoca. Pero es morado. Vale. Dejarme colocar la tapa. Dejarme colocar donde estaba. Este es marrón. Que lo utilizo mucho. Ya lo veis. Jope. Que se cae todo el tiempo. De todo. Vale. Este es un pintalabios. De 24 horas. Que es. Borrado. Este pintalabios. Yo lo he hecho. Vale. Antes era transparente. Igual que este. A ver. Os dejo aquí. Nunca. Me he visto. Os voy a dejar aquí un momento. Bueno. No es tan. Tan. Tan azul. Pero. Lo es. Y lo uso. Bueno. Solo lo he usado una vez. A ver. Bueno. ¿Por qué lo he utilizado. Solo una vez? Porque cuando me lo pasé. Ya olía bien mal. Y es muy difícil. Trabal solo con una mano. Ah. Sí. Os falta el rojo. Y. Aquí tengo mis. Tres. Cosas para acá. Aquí me falta un poco. Ah. Aquí tengo los rímeles. Y la. Y bueno. Las cosas aquí. Sabéis. ¿Veis eso? Ahí. Ya lo habéis visto. Ya sabes que no tengo cámara y tal. O sea. Me he quedado mal. En serio. Porque. Me gusta que los otros youtubers sepan que yo no tengo cámara y soy en youtube. Pero es que no tengo cámara porque. No tenemos dinero para comprarla. Y no tenemos mucho dinero para comprar ropa de decolcijas. Los libros. Entonces pues no sé que haremos. Vale. Pues. Seguimos. Vale. Mi madre no sé por qué ha hecho esto. Pero yo lo voy a hacer también. Hace esto para quitarse las ojeras. Y los perros de Daniela se llaman. Sway y Chop. Chop y Sway. Ay Dios. No sé. Creo que me he pasado mucho. ¡Ah no! Que se ha quitado. Se me han quitado las ojeras. ¡Hala! Colocad en los comentarios hasta qué hora os quedáis despistos. ¿No hasta las dos o hasta las siete de la mañana? O hasta las cinco creo. O más. Hoy no sé que ha llovido. O. Cubos de hielo o no. Se me han quitado. Para mí no. Pero para el video tampoco. No lo hagáis en casa porque esta técnica no funciona. Vale. Yo es que ya no me quiero pasar el color este. Pero hay que pasárselo. Yo no sé si me paso un azul o un azul clarito. Yo qué sé. O este morado. Este. Mira. Os voy a enseñar lo que me estoy viendo. Porque. Bueno. Este que lo he utilizado mucho. Vale. Esto. No sé cuál voy a utilizar. Colocar en los comentarios cuáles les parece más bonito. Sí. No sé por qué. Yo tengo botea fónica. ¿Por qué? Porque me acabo de levantar. Chicos. Yo nunca he probado uno. O sea que hoy lo voy a probar. Sí. Lo voy a probar. ¡Uy! ¡Qué bonito! Madre. Se pasa un azul aquí y ya se le quitan las ojeras. Yo no entiendo nada. Pero. Ay. Me encanta. ¿Os gusta? Aún me tengo que pasar más. Es este. Enfoca. Enfoca. No es un verde. Es un azul. Marino. Sí. Es un azul marino. Pero la cámara se ve verde. Y para quien piense que me acabo de rascar en el pelo. No. Me acabo de rascar en el cuello. Yo no sé si tengo cosas postizas porque mis cosas estas están muy largas, ¿sí? Os lo prometo. Que yo no me he pasado nada de eso porque estamos encerrados en casa. ¿Cómo yo voy a comprar uno de esos? Ya me lo he pasado, me ha quedado muy chuli. En realidad a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Yo pensaba que iba a quedar bien feo. ¿Sabes? Está pintado toda la mano, ¿eh? Un doradito, no sé. No sé. No sé. No sé. Yo tengo un truco, ¿no? Pintarme esta parte y pintarme esta parte. O sea, hacerlo en casa os lo recomiendo. Es muy fácil. Aunque a mí me sale un poco mal, pero no pasa nada. Porque estamos en casa y nadie nos sabe. Bueno. Así ha quedado el resultado en la parte de arriba. Mucho pesito. A ver. ¿Cómo le doy? Vale. Si me ve mejor es muy guay. ¿Vale? O sea, ya he terminado la parte de arriba. Y me voy a colocar... Este. Porque un azul combina con un morado. Y el morado combina con un azul. Y el azul combina con un rosa. Rosa, aunque no lo sé si combina. Pero bueno. Digo, lo siento, pero tengo que mirar aquí. En esta bolita. Los de Quisi Hacks tienen un montón de dinero. Ojalá yo pueda con ellos. Los de Quisi Hacks tienen un montón de dinero. Y el toque final. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Mi cosa bonita. ¿Qué es esto? Hola. Ya está. Me quedó fascinante. Me quedó fascinante. Falta el rímel. Y ya estamos. Hoy voy a escoger este. Hoy voy a escoger este porque siempre lo escojo. No sé por qué. Porque es el que más tengo. No sé por qué utilizo rímel. Si tengo la ceja ya para arriba. Pero uno. No sé. ¿Os queréis que os de un nombre? Pues os voy a dar un nombre. Colocaré en los comentarios qué queréis. Fascinantes. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Bueno. No. No a mí no me parece. Me encantan las cejas. No sé si es mi parte favorita. Porque a mí la favorita es el colorete y esta. ¿Sabéis? Y me salen perfectas las cejas cuando me pinto con este. Es que mirad este. Mirad el que no he utilizado. ¿Por qué no lo utilizo? Mirad. O sea. Qué asco. Ya ni siquiera tiene crío. De tanto utilizarlo. Unos años lo tenemos aquí ya. Aunque no es mío. Es de mi mamá. Se me cae todo aquí cuando estoy grabando. Se me cae todo. Y el toque final. Esto. Un perfumito. Si queréis que haga videos con la ruleta. Colócalo en los comentarios. Yo voy a hacer una ruleta. Me coloco mucho porque este me huele bien. Mirad. Es muy chulo. Ya hasta se me está acabando. Hoy es el día de las madres. Feliz día de las madres a todo el mundo. Vale. Hola. Hola Mon. Mon. Porque yo quiero ser tu amiga. No. Necesito papel. 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 ¿Qué ha pasado? Bueno. No ha pasado nada. No se me ha quitado. Bueno. Y este es el resultado de nuestro maquillaje. Y si queréis que haga un video enseñándonos mi silla. Mi sitio de maquillaje. Darle a like. Suscribiros. Y comentar. Y compartir con todos vuestros amigos. Muah. Adiós. Adiós.